Josué García García Mi nombre es Josué García García. Soy originario de Oaxaca pero radico en el Estado de México, en Valle de Chalco. Me dedico a la artesanía textil y un poco de joyería. Me dedico a tejer en telares de pedal. Es un telar de pedal de tipo colonial y ocupo materiales como algodón, lana y he experimentado con un poco de seda o fibras de nequén. El telar de pedal es una estructura de madera en la cual lleva un mecanismo a partir de poleas y algunos engranes que hacen que tenga un funcionamiento el telar. Pero ya todo el proceso también es elaborado a mano. Desde montar los hilos, añadirlo al telar y pues darles las formas o las figuras. Y también dependiendo porque hay hilos de algodón que también pigmento con tintes naturales y eso lleva también otro proceso. Yo adquiero el hilo en madejas o en cono y la madeja es la que normalmente pigmento para poder ocuparla y hacer el tejido del tramado. La pigmentación que hago es natural. Ocupo plantas, raíces, flores, semillas o también la grana cochinilla que viene de un insecto. Es el que se le pega a los nopales y podemos obtener rojos, carmines, rosas, anaranjados. Las figuras que yo manejo son a partir de patrones. Son patrones para generar distintas figuras. Ya de ahí pues tengo algunos patrones que son con los que trabajo yo. Hay algunos, por ejemplo, uno que se llama Camino de Rosas, que es una iconografía con pequeños rombos. O está otro que es el de Nochebuena, que igual me genera como una pequeña florecilla. Y el otro se le conoce como panal. Bueno, a partir de estas bases, de estos patrones, pues ya puede estar jugando con cada uno de ellos para generar distintas figuras o ir modificando la figura base. El primer proceso es el urdido. En el urdido pues voy metiendo los hilos que voy a ocupar para un lienzo. Normalmente ocupo lienzos de 50 centímetros, 65, 70 y 1 metro, 1,20 aproximadamente. Y dependiendo la cantidad de... bueno, del tamaño de la pieza es la cantidad de hilos que ocupo. Y bueno, todo ese proceso para montarlo en el telar me llevo aproximadamente una semana para solo montarlo. Sigue el tejido. En el tejido pues ya es cuando voy seleccionando los colores que voy a ocupar. Normalmente yo ocupo bases negras o beige. Y sobre esas bases ya voy combinando los colores para darle pues otra tono. Bueno, pues sacar el diseño, ¿no? Después del tejido ya sigue la confección. Este, a veces pues tejo el lienzo ya sea para una blusa o para un vestido, ¿no? O dependiendo la prenda que yo quiera hacer. Y en la confección pues ya se costura, se sacan patrones para las prendas. Es un trabajo familiar. Con mi familia nos dedicamos a esto pues ya tiene varios años, ¿no? Este, a mí me enseñó mi papá y pues hemos estado trabajando con lo que él nos ha enseñado. Y pues también hemos, este, pues ido como innovando, ¿no? Tanto en materiales como en figuras y en diseños también. Hay mucho público que no conoce mucho el trabajo que hacemos nosotros realmente. Y están acostumbrados a que pues la productividad de ciertas cosas pues tiene que ser muy ágil, ¿no? Y muchos pues no entienden que un trabajo artesanal pues se dedica pues, bueno, más bien se requiere más tiempo, ¿no? Para elaborar una pieza. Y, bueno, sobre todo es que valoricen nuestro trabajo. Este, para, bueno, y pues también que nos apoyen al comprar nuestras piezas. Porque realmente nosotros de eso sobrevivimos, ¿no? Y pues también nuestra labor es pues dar a conocer nuestro trabajo y pues eso hace que pues pueda perdurar más, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Se llevan una parte de nosotros en cada pieza. Pues hay que encargarnos de rescatar ahora sí que todas estas técnicas que sabemos hacer. Porque pues lamentablemente muchas técnicas se están perdiendo, ¿no? Como nuestro deber como artesanos seguir rescatando pues nuestro trabajo y pues dejar un legado, ¿no? Del conocimiento que hemos adquirido también. Bueno, al menos a mí es gratificante saber que a alguien le gustan las piezas que elaboro, ¿no? Y pues que en verdad aprecian el trabajo que hago.